La historia del cine ecuatoriano comenzó en la década de 1920, en el siglo XX, con el primer largometraje, argumental ecuatoriano El Tesoro de Atahualpa. No se vuelvan, voy a hacer los pedazos, quietos, asesinos, asesinos, no se muevan malditos criminales, dirigido por el ecuatoriano Augusto Sanmiguel. ¿Qué ha pasado? Somos tus compañeros de clase que hemos venido a auxiliarte. Nos han matado a todos, todos están muertos. No, no están muertos. Ellos no mueren nunca. Tranquilízate, no te va a pasar nada, somos tus amigos, tus amigos. Dios, hermano, dame el arma. Hermano, soy yo tu amigo, tu amigo, tu compañero de la Guardia Civil. He venido a ayudarte, a auxiliarte. Déjame, debes, debes confiar en mí, dámela, entrégamela, entrégamela, hermano, dame el arma, dámela. No muere, no muere, nunca muere. Seguimos adelante, don Carlos, cuando usted guste, mi teniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Crespi dirigió el importante documental Los Invencibles Schuaras del Alto Amazonas. De esta manera, en el año 1930 y 1931, se crearon películas por medio de la sonorización en vivo, que se convirtieron en una verdadera industria cinematográfica. Desde 1920 podemos encontrar algunas producciones como Romance en Ecuador, 1966, y Santos vs. los Sequestradores, 1976. Y también encontramos algunas de las películas que fueron realizadas por cineastas extranjeros. El despertar del cine ecuatoriano se produce a finales del siglo XX. A partir de los años 80, algunos cortometrajes y documentales comienzan a realizarse, como lo es Los hieleros de Chimborazo en 1980 de Gustavo Guayasamín, que abre este nuevo despertar film. ¡Gracias! ¡Suscríbete al PRONTO! ¡Gracias! ¡Againte! ¡ � las esceninasül primaveras! ¡Dú 했어요! ¡L icy,halrie,halvesé��,¡luínезжé! Here, está明 Não había sido inestblau a prender aеть esta ger минутa. 무사 Staff en la derecha de agrupación en vigilancia. Comía, comenzamos a meter en la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Encontramos a Camilo de Luzuriaga, el director ecuatoriano más prolífico, hace su aparición con la película La Tigra en 1989, Sensaciones en 1991, de Viviana Cordero, que forma también parte de esta primera etapa. Hay que señalar que en el año 1999, Sebastián Cordero filma ratas, ratones y rateros, como la fecha definitiva de un despegue en el cine ecuatoriano. Ojalá y salió llorando, ya no aguantó y se fue buscando, y no volvió. Los críticos del cine, como lo son Galo Torres, Gabriel Alemán, Rocío Carpio, han coincidido en señalar que la película de Sebastián Cordero, ratas, ratones y rateros, en 1999, es la obra cinematográfica que inaugura el nuevo cine ecuatoriano. Los 80 y 90 fueron décadas de desarrollo, cuya aparición inicia la película de Sebastián Cordero, que queda en la historia del cine ecuatoriano, como es el caso Alegría de una vez, en el 2001, de Mateo Herrera, Fuera de Fuego, 2002, de Víctor Arregui, Un titán en el ring, en el mismo año, en el 2002, de Viviana Cordero. La película Crónicas, en el 2004, de Sebastián Cordero. Ellos se juegan, papi. Mientras llega el día, en el 2005, de Camilo Lusuriago, George Febrez, en el 2005, ¿Y qué tan lejos, en el 2006, de Tania Hermida? Hermida. Chuzo, señorita, ¿no tiene los cinco? Es que no tengo sueltos, oiga. Pero no creo que importe los cinco dolaritos, no. Total, ustedes allá ganan en miles. ¿Cómo que he pasado mañana, Daniel? No seas bestia, yo mañana voy a Cuenca, conversamos y te ayudo a resolver esto. Disculpa, pero estás en mi asiento. ¿Qué es lo que pasa, tía? Que hay paro y están cerradas las carreteras. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a tratar de jalar dedo hasta ver qué pasa. ¿Jalar dedo? Ah, cero tu stop. Oye, ¿y tu amigo cuando se casa? Mañana al mediodía. Ya, o sea que si no llegamos esta tarde no es tan grave, ¿no? Porque al ritmo que vamos... No, sí es grave. Es que yo no tengo que llegar a la boda, sino impedir que el man se case. El cine en el Ecuador se divide en dos periodos. La primera, de 1999 al 2006. En esta etapa se caracteriza por una cierta voluntad de realizar películas en un contexto inestable y cambiante, tanto político, social como económico. En cambio, en la segunda etapa, del 2017 hasta el 2013, entra en consideración los cambios políticos y sociales importantes que ha atravesado el país de la inestabilidad. De ahí que se produce un hecho relevante de la segunda etapa, es la creación del CN Cine, que a partir del año 2007, esta institución es la clave en la nueva producción cinematográfica del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!